Porque parece que tenga la cabeza muy grande Más allá de la altura parece que la tenga enorme Buenas, soy María por todo el día Y yo soy Paloma No extrañes mi canal No empieces con eso, de verdad Y en el vídeo del día de hoy vamos a hablar acerca de... Pues no sabemos De la persona más ideal del mundo, Freddy Mercury Bueno, no vamos a hablar exactamente de Freddy Mercury Sino de si pensamos si Freddy Mercury Y de esa perger entre otras cosas Algo así, algo así Quédate, quédate hoy Bueno, yo soy una fan de Freddy Mercury Os digo muchas veces que... ¡Ah! Que susto Paloma aquí Porque Paloma aparece y desaparece Pero no aparece No sé si va a estar en todos los vídeos No quiero que luego me matéis si no salen vídeos Porque este es mi canal, en teoría Bueno, y ahora vamos con lo que vamos Vamos a hablar de Freddy Mercury No sé si habéis notado Si os habéis dado cuenta De que Paloma está loca por Freddy Mercury ¿Vale? Yo no estoy diciendo que a mí no me guste Me estoy diciendo que ella es fan, fan Pero fan de póster Súper fan Pero desde hace muy poco tiempo Porque yo antes no apreciaba lo que era Freddy Mercury Yo me acuerdo que me decía la gente ¡Ah! Freddy Mercury Y yo decía ¡Ah! ¿Qué me estás contando? Pero cuando por fin lo descubrí Fue a raíz de las películas No, no es solo a raíz de las películas Fue a raíz de... ¿De qué fue? Exactamente ¿De qué fue? Exactamente Fue a raíz de algo Pero no fue la película Fue antes O sea que no fue a raíz de nada Sino de algo Siempre tiene que haber una causa para todo Ajá Habría un origen Sé que me di cuenta de que Freddy Mercury Conocí parte de su historia El hecho de que, bueno, de que murió de sida y tal Y entonces vi en un documental Pues todo lo que trabajó a pesar de ello Que no era una persona victimista Sino que estaba ahí como muy luchador Él Entonces me pareció tan admirable Y empecé a curiosear las letras Y me encantaban las letras de todas sus canciones Y su espíritu Y su fuerza y energía Porque en un escenario no hay nadie como él Él sale y se come el escenario Y es como Dios es que lo llena todo Y yo sé que puedo decir Que me he interesado más por él A raíz de la película Esta que ha salido De Bohemian Rhapsody A mí el rock no es una música De las que más me maté, ¿vale? No es que me encante Y a veces rock Hacía rock, ¿verdad? Creo que ya no Sí Hacía Entonces ¿No se ha muerto? No Es broma Pues nada Vi la película Porque ella me dijo que fuera a verla Porque era bestial según ella Y sí, me gustó Y la vi O la vi y me gustó Yo la vi Eso tiene más sentido Yo la vi Y al día siguiente tuve que ir con ella otra vez Y luego la he vuelto a ver con mi marido Porque a él también le ha gustado Pero la ha visto después Por cierto, es una película Que luego se te queda la banda ahí Sonarla sonando En especial una canción Yo no sé si te pasa a ti Pero tanto a mi marido como a mí Nos ha pasado que nos queda esa canción de Mamá A que canto igualito que Freddy Bueno I don't want to die El caso es que no solo es esa O sea, es una combinación que va en ciclo en la mente De esa Más la Una que ni siquiera sale en la película Que es esa de So much go on So much go on ¿Por qué? Pues no lo sé Pero esas van repitiéndose en ciclo Y luego Yo tenía una cosa de comentar aquí Que la comenté un día contigo Hay una canción de Queen RuPaul, ¿vale? De Queen Freddy Mercury Que es esa de Ay, yo lo diré No Sí La que acabo de decir So much go on Que luego hace eso de Para mí es una canción Que sin ser triste Porque tú la oyes Pero sí O sea, es de lo más triste del mundo Y ese giro que hace ahí Dices ¿Tú qué hago? ¿Me corto las venas? ¿Tú qué hago? ¿Me corto las venas? Porque Es que esa canción Está ahí Es muy fuerte De verdad Muy fuerte Yo no sé si os habéis esperado Pensar lo fuerte que es Es que yo Sí Tengo la sensación De que él Bueno, y el RuPaul en general Abre su alma Y él con su voz tan potente Tramite toda la emoción No es una persona Que cante desteñido No, es que te hace vibrar Internamente Tus entrañas vibran Con su forma de cantar Y con la emoción De las canciones Las judías se las de Yo también lo he visto En concierto Ahora Lo he estado viendo Por YouTube y tal Y estaba totalmente Enfocado en su tarea Vale, no era una sola tarea No era una simple tarea Estaba Pues dándolo todo, ¿no? Él era un artista De esos que lo dan todo Pero es que estaba Todo el rato centrado Ahí 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 Estaba en el ahora Totalmente ahí Dios Y las escenas que se me han puesto Todos los pelos de punta Y cuando Se pone a Cantar Y todo el público Le responde Rey dio a caca Rey dio Pero ya en la parte de Y todo el mundo Y es que Dios Se me pone Los pelos de punta Son muy delicadas Por todas partes No me chilles en el oído ¿Te das cuenta? O sea La música es capaz de unir A todo el mundo Que te ponen los pelos de punta Sí, yo estudié música Pensaba que iba a hacer algo con eso Pero no he hecho gran cosa Y luego Tú me comentaste Que pensabas Al ver la película Que Freddie Mercury Fue a Ferrer Y yo al ver la película Pues también te dije Ah, pues puede ser Luego al verlo A él en conciertos Dije Ay, pues no parece Ah, pero es que ¿Qué pasa? Que las personas A Ferrer Cuando están Haciendo Un concierto No Él lo decía No era el mismo Lo decía Y lo decía Lo decían los que le conocían No era el mismo En un concierto En su vida privada Y hemos estado buscando Acerca de ello No hay nadie que diga Específicamente Que ese Aferrer Naturalmente nadie Le hizo un diagnóstico No se dedicó A estar buscando diagnósticos Eso es una moda Hoy en día Tenía más cosas que hacer Sí Estaba ocupado En otros quehaceres Pero Sí que hemos encontrado Un poco De un artículo Muy mal traducido En el que una persona Sí que habla De que sí sospecha Por la vida que tuvo Freddie De que pudiera ser Aferrer Y ahora os diremos Algunos puntos Por los que Puede ser Incluso dice Que Lady Gaga También sospecha Que pueda ser Pero También la película Da mucho que sospechar Yo no sé Si han hecho aposta Si realmente Freddie era así O ha sido el personaje Porque es que Entre la escena esta En la que los periodistas Le están investigando Y se agobia Vamos a ver Era muy perfeccionista ¿Vale? Tenía que ser el número uno En lo que hacía Eso Es muy de Asperger Que o hacemos las cosas perfectas O mejor ni las hacemos Aunque la perfección no existe Pero eso dice Lo un Asperger Y una vez en un concierto Eso hemos entendido No sé El micrófono O algo así Y lanzó Cuando entró un camerino Que lanzó un espejo Lanzó algo contra el espejo No lo sé Porque se puso nervioso De que Luego era un hombre de extremos Muy de extremos Y los Asperger son de extremos Unos más que otros Por ejemplo No sé No sé Es que depende del carácter Pero Los Asperger son muy de extremos Bueno Todos somos de extremos Algunos se notan más Algunos menos Pero es así Sí Y él se nota que siente ese extremo O sea Los neurotípicos Yo los veo como más planos Emocionalmente Pero un Asperger Vive las emociones Muy intensamente Y se le nota Que las está viviendo O sea Luego tenía mogollón de gatos Que es una cosa Que también podría dar que pensar Bueno Mucha gente tiene gatos ¿No? Pero a los Asperger Le suele gustar mucho Los gatos Luego era un hombre Que él mismo se decía Que era muy solitario Que en realidad Estar en un escenario Durante tanta gente Se sentía más solo Porque realmente No pertenecía a nadie Sí Bueno En la película Aparece Varias escenas En las que se ve Que se siente solo O sea Invita a gente A las fiestas y tal Pero un amigo como tal No tiene Hasta que conoce a este hombre Que estuvo con él En la última fase De su vida También los del RuPaul Son sus amigos Son sus familias Él lo llamaba familia Pero es eso Que le veíamos Soledad Y mucha extravagancia Tanta la hora De vestirse El era original Él mismo Si tenía que vestirse De una manera Incluso femenina Él lo hacía Por eso esa película No era porque No era porque Tuvía que Era porque Él quería hacerlo Quería hacerlo Y lo hacía A él era una persona Super libre O sea Siempre hacía lo que Él quería hacer Y ya está Nunca hacía algo Porque le dijeran Que lo hiciera Sí Hay muchos Asperger Los Asperger Que les da por el buen camino Tienen esa cosa De ser libres Y expresarse libremente Pero eso Solo En el sentido De que A ver Hay Asperger Como reprimidos Que están muy Cohibidos Por lo que La sociedad dicta Que tal Pero este Se enfrenta A eso O sea Están los Asperger Reprimidos Y los Asperger Que son Asperger O sea Todos son Asperger Sí son Asperger Pero hay Asperger Que intentan No parecer Asperger Por ejemplo yo No sé Y otros Asperger Yo Bueno yo Segundo Es que Yo veo como Y otros que sí Lo son Ya a pleno A full Sí porque Ya renuncian A estar Acotados Y hay muchos Artistas Por lo que hemos estado Viendo Que lo son Pero los Asperger Repito No se dedican A estar haciéndose A las acciones psicológicas Claro Pero bueno Se sabe Luego pues O se sospecha Que lo son Este artista Tiene una serie De rasgos Que cuadran muy bien Con una personalidad Asperger Esa personalidad De intereses sucesivos De extremos Como hemos dicho Emocionales De No sé Es un Cuadra Cuadra La personalidad Asperger En los artistas Igual que cuadra También un tipo De científico Loco Que siempre se ha dicho De genio despistado En esos prototipos Suele Suele casar La personalidad De los Asperger Que eso no significa Ni que todos No Eso no significa Ni que todos sean Artistas Ni que todos sean Genios Ni que todos sean Científicos Solo estoy diciendo Que cuadran Dentro de eso Igual que Bueno Por ejemplo Podríamos decir Que el hombre cuadra Normalmente Con profesiones Más técnicas Y tal Y la mujer Pues más de letras Y más todo eso Pero no siempre es así Bueno Y menos en un Asperger Es que hay muchas Asperger Que no se identifican Con el otro tipo Femenino Ni masculino Cosa que a él También le pasaba O sea A él No se identificaba Plenamente Con ser un hombre O sea Quiero decir A igual si se sentía hombre Eso no se lo podemos preguntar Pero vamos Que le daba igual Ya te digo Pones en ropa femenina El tema de la orientación sexual De hecho Las dudas sobre la sexualidad Es algo que suele pasar En En algunas Asperger Y le surgió de adulto Ya que eso también Es poco frecuente O sea Poco frecuente En el sentido de que A lo mejor Por un neurotípico La adolescencia Ya tiene un poco Una idea de la sexualidad Que tiene Y este no Este ya ha entrado en años Es cuando se da cuenta Es verdad Es suele dar En los Asperger Porque un Asperger No está No está Tan No tiene tan fijo Lo que la sociedad dicta Entonces Se va descubriendo Con el tiempo No sé cómo explicar Porque los Asperger Suen estar fuera de los ¿Canones? No Sí, fuera de los cánones Fuera un poco De la sociedad Porque precisamente El Asperger El problema que tiene social Porque no sabe Cómo desenvolverse En la sociedad Muchas veces Pero ¿Por qué? Porque él no es Como el resto de la sociedad Es particular Por eso son Somos Tan extravagantes Yo no sé cuántos De extravagantes Puede yo ser Sé que lo soy Pero en general Somos extravagantes Y no vamos muy Con lo que dice Con lo que marca la sociedad Entonces Eso es lo que pasa Y por eso Puede haber dudas Hasta En el caso de sexualidad Y tal No es mi caso Por ejemplo Pero es el caso De Bueno Y no es el caso De Montondi Asperger Pero sí que Es una cosa Que pasa a veces ¿Qué más podríamos decir? Pues Bueno a mí Y la escena esta Que hace O sea El hecho de que Se le curra ¿Veo? ¿No sueltas esta mujer? Esto que se le curra Hacer Mezcla de rock y ópera Eso solo se le puede Ay sí Qué bueno la película Porque es que se sale De los cánones Totalmente Cosa muy frecuente Porque en Asperger Suele ser muy original Y hay probar Cosas que nadie ha probado Por eso muchos inventores Suele ser Asperger Era una canción Que era muy larga Y él va a la radio Y dice Tendrías que estar muy loco Para ponerla Y eran unos raritos todos Freddy y Mercury Pero sus compañeros También de grupo Brian May El astrofísico Qué guapo Y tíos los que ellos Se juntan O sea Hay algo ahí Ah y en la película Se menciona eso Dice Somos un grupo de raros O sea De aquellos raros De la discoteca Que están como Aparte Eso lo menciona O sea Que probablemente Porque Brian May Estuvo con lo de la película Y mucho de lo que hay En la película Será porque Él mismo ha dicho Esto pasó Puede ser que Brian May Realmente Percibía que ellos Eran especiales Que no eran lo típico Que suele haber No se puede saber Pero muchos artistas Nosotras Y más Asperger Con que he hablado Y gente no Asperger Que hay muchos Que son Sí Luego aparte Porque tú Analizas su vida privada Y te das cuenta De los rasgos Luego aparte Hay una cosa Que suele pasar En Asperger Y es que cuando Cuando a un Asperger Le suele gustar Otros Asperger O sea Cuando a un Asperger Le suele gustar Un artista O alguien O un escritor O lo que sea Casualidad de la vida Que luego es Asperger Eso me ha pasado Constantemente en mi vida Yo El tiempo que estuve Admirando a quienes Admiraba Jamás supe Que eran Asperger Hasta que Bueno Ya fui consciente Que yo lo era Fui consciente un poco De que era eso Del Asperger Y me di cuenta Digo Wow Pero si las personas Que más admiro Si resulta que Todas son Asperger Si este es Si el otro Y no se que Y a ver No todos He admirado Y admiro gente Que no es Asperger Pero Mucha gente Claro Tiene que ser Como ver cosas Afín con ellos Porque Afines Te sientes afín A cosas Que De como piensan De como se expresan Y tal Tiene que haber algo ahí Y entonces Como que conectas ¿No? Y luego Además Está el radar Asperger Que una vez Que sabes Que lo eres Parece que lo tienes Activado Y hay gente Que ves a tu alrededor Que dice Este parece Y lo ves Que Y a lo mejor El mismo No sabe Y tú Te das cuenta Y no sé ¿Qué es de los tuyos? ¿Qué es de tu planeta? Anda Así Un 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 Reveniente Reconoces A un A un Marciano De los tuyos Hombre Totalmente Bueno No quiero que penséis Que soy Granita Porque No soy Solo soy María Por todo el día Y en cuanto a Freddy No penséis Que es un rarito Solo fue un artistazo Pero No sabemos si Asperger o no Pero un artistazo Y la película Pues está chula Os la recomiendo Si no lo habéis Y yo me planteo Si Rami Male O como se diga El actor Es también Asperger o qué Porque es que Ella lleva dos personajes Que tienen muchas características Autísticas Porque en la serie De Mr. Robot También el personaje Que sale Algo le pasa No sé Si es depresión No sé Bueno Depresión también Eso ha añadido A cualquier diagnóstico Que tengas Pero aparte de eso Y recomiendo una cosa Un consejo Para los Asperger Que me escuchen Yo creo que Os vendría muy bien Os sentiríais más liberados Si también Escuchaseis Artistas Asperger Etcétera Porque como Conectáis con ellos Eso hace que os liberéis Que de alguna manera Os sintáis mejor Aunque os dejéis inspirar Por otros Asperger Que ya han hecho cosas Dios Lo que me gusta hablar Cuando me da brisa Que vosotros Estéis interesados En esos campos Y os pueden servir Un poco de inspiración Como decir Ah pues si él ha podido Pues a lo mejor Yo también puedo Puedo hacer algo O no sé Yo por ejemplo No he llegado a nada No soy artista Ni nada Pero bueno Yo que sé Lo eres Pero no has sido Lo bueno es Intentar Porque si no Que haces Te mueres O qué A ver Hay que inspirarse En lo que En lo que pueda ser Y yo creo que Si sois Asperger Pues Y os inspiráis En otros Asperger Que hayan Conseguido cosas Pues yo creo que está bien Si Esta película Pero tampoco pretendéis Ahora ser Freddy Mercury Porque de esos Hay muy pocos O sea A ver si me entendéis También esta película Transmite una enorme Sensación de libertad Entonces Os la recomiendo También para Si estáis en una situación En la cual No sois capaces De ser De todos vosotros mismos Ver a Freddy Mercury En esta película O sea La representación De Freddy Mercury Porque os va a transmitir La idea de Tengo que ser yo mismo Porque si no soy yo mismo No estoy aportando nada En realidad No estoy Dando mi Mi toque especial A la sociedad Hay que ser libres Yo creo que esa es la idea Principal Que quiso Freddy Mercury Transmitirnos Con su vida Y su obra No lo sé Pero a mí Lo que más me transmite Es ser libre por narices No sé Mucha libertad Demasiada Así que Las últimas consecuencias Pues nada Pero con que madurez Lo afrontó también Porque nunca buscó Represalías con la persona Que le contagió No, no, no Para nada Para nada Además Ni estuvo pensando en ello Él estuvo en los escenarios Hasta el final Y no sé Se tomó la enfermedad De una manera Nada común Casi nadie se la toma así Y no sé Es muy Da mucho que pensar A mí me deja un poco a cuadros Creo que tengo un trauma Con Freddy Mercury En realidad También os lo digo Si fue ¿Sabes lo que hizo también? Me alucinó ¿Sabes lo que hizo también? No El último álbum que grabó No daba tiempo A grabar los instrumentos Ni nada Grabó la voz Aún sabiendo Que las canciones Que se iban luego a componer Que luego Llegaría el otro Y metería la guitarra Etcétera Nunca iba a ver el resultado Pero aún así Él grabó su voz Para tenerla ahí A pesar de lo malo Que estaba y todo O sea Yo lo flipo En colores con él Queridos Lady Mercury No sé qué pasaba por tu cabeza No lo entiendo Y es mejor que no me lo explique Porque si me lo explicas Me voy a acojonar muchísimo Porque se supone que tú No me puedes explicar nada ya Así que No sé Pero muy fuerte En fin Pues nada Eso ha sido todo Por el vídeo del día de hoy Porque ya tenemos que ir dejándolo Y espero que os haya gustado Y ya Nosotros nos vemos En el próximo vídeo Bye bye maritubes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!